Es inteligente. Mi amigo Ezequiel Taveras. Yo conversando con Ezequiel hace unos meses le decía a Estados Unidos se le está avecinando, se le avecina, se le acerca una guerra civil dentro del mismo Estados Unidos. Alguien me decía, o un amigo de Ezequiel que estaba ese día ahí, que creía que era una guerra reciente, yo decía que dentro de 15 o 20 años, una guerra civil dentro del mismo Estados Unidos. Y decía de 20 a 15 años, pero nunca me imaginé que podía ser mucho más rápido. Porque Estados Unidos, después que pierde la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, en el 1963, la juventud entró en un estado de depresión. O sea, en un estado de que había perdido cierto orgullo. Y esas frases, como era el sueño americano, esas frases, como era la guerra que se produjo entre el sur y el norte, dentro de Estados Unidos, que creó un orgullo donde los jóvenes de familia adinerada tuvieron conflicto con los padres porque querían ir a esa guerra porque le daba dignidad. Pero después de la guerra, de perder la guerra, y la muerte de Martin Luther King, y a eso no se le puede quitar también la muerte de John F. Kennedy, se ha ido produciendo como una dejadé del joven norteamericano. De forma tal que esta dejadé, esta tristeza, hizo que un grupo minoritario de jóvenes, de los conocidos gays, que he dicho sea de paso, el término gay, yo no soy muy compartible, porque el término gay es una forma elegante, bonita, de conquitar jóvenes a un grupo que suena feo, pero que el término es tan feo que la gente no le gusta que se lo digan, que es el crecimiento de los maricones en Estados Unidos. Pero prefieren, mejor decir, el crecimiento de los gays. Inclusive hay papás pobres que le han dicho en la escuela, mira, su hijo es maricón. ¿Cómo? El hijo mío, jamás un hijo mío puede ser maricón. Pero, muchachos, y es verdad que tú eres maricón. Y el muchachito le dijo, no papi, yo soy gay. Ah, bueno, menos más, hijo mío. Ah, bueno, sí, sí. O sea que el término gay es una forma de suavizar el término, pero de hacer crecer. Entonces, en Estados Unidos, después de todos esos sueños americanos, después de todos esos sueños bonitos del 4 de julio, el sueño americano, América para los americanos, América es el país del mundo, la parte inteligente de la humanidad, todo eso se ha ido desgastando y eso ha producido que están llegando a la presidencia de Estados Unidos hombre torpe, hombre que tú no lo puedes comparar con un Abraham Lincoln que fue presidente. No lo puede, inclusive, ni siquiera comparar con un John F. Kennedy, con una de las familias Smith, creadores de conceptos avanzadísimos en Estados Unidos, y esa juventud indiferente que le da trepito, quien llega a Estados Unidos, Estados Unidos están llegando presidentes, con condiciones de, como seres humanos, de muy baja capacidad intelectual. La familia Bush, se ha escrito libro de las tonterías que la familia Bush, Bush padre y Bush hijo cometían, porque cada día a Estados Unidos están llegando senadores, representantes de una categoría humana de muy mala calidad. Entonces, el ejemplo fundamental de esa desgracia es precisamente este señor que se ha creído, como se creen los comerciantes de San Francisco Macorís, que el que económicamente llega lejos también es médico, es inteligente, es ingeniero, es todo. En San Francisco se está dando ese fenómeno, que los comerciantes que han triunfado como comerciantes, que económicamente tienen cuatro, aquí en San Francisco, hay comerciantes que creen que son ingenieros, economistas, intelectuales, actores, cantantes, porque creen que el acumular capital es una forma de demostrar una inteligencia superior y ahí están jodidos, eso no es cierto.